Atención, gente latina. En C2 Producciones, les trae Fiesta Latina. Este sábado primero de diciembre, el punto de encuentro esta vez será en Bohemia, Bar Karaoke. Full diversión de comienzo fin, con la mejor música del momento. Cumbia, forro, merengue y salsa. Salsa. Y ella es mala, 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 mala y peligrosa. Todo a cargo de DJ Rocky. Además, haciendo su debut a un nuevo integrante en el mundo de los DJs. DJ Chamu. Todo a partir de las 9 de la noche. Entrada general, 500 yenes. Dirección, Aichiquen, Chita Xi, su amiga Oka, 1-12-9. Cuando me enamoró, hoy es traicionera, aunque yo me muera. Y ahora todo levantando las manos. No dejes de asistir. ¡Lo esperamos!